El día de la fecha estamos recorriendo esta hermosa obra, agradeciendo a lo que es la Fundación Provida, que fue quien aportó los materiales para que esta obra sea una realidad, y a todo el personal municipal, que es quien está llevando adelante la obra. Y están las últimas etapas, porque ya faltan las aberturas que nos están llegando, que las adquirimos hace poco. Estamos con el tema de la pintura y, como vos ves, están terminando de poner los pisos. Así que estimamos que en un mes tiene que ser una realidad. Y que este salón de usos múltiples realmente agrande las instalaciones del jardín y que los más pequeños lo puedan disfrutar. ¿Qué es concretamente lo que se hizo? Un salón de usos múltiples de, estimo que deben ser más de 80 metros cuadrados cubiertos, que va a permitir ampliar las instalaciones del jardín y va a permitir que todos los chicos puedan desarrollar actividades en su interior, porque esto era parte del patio del jardín anteriormente. Así que para nosotros, de suma importancia, la colaboración recibida y poder llevarlo adelante. Creo que con esfuerzo y trabajando en conjuntos de distintas áreas y en particular la fundación que aportó los materiales, hoy tenemos algo para mostrarle a la comunidad, pero por sobre todas las cosas para que el jardín siga creciendo. ¿Y una necesidad para la institución este nuevo espacio? Sí, como dijo el señor Intendente, vamos a tener un lugar calentito donde los niños puedan jugar, porque hasta ahora jugaban en el pasillo, ya que en el Zoom que teníamos era muy pequeño y dan las actividades de educación física y música. Así que al tener este lugar, las docentes y los niños van a estar muy contentos, que lo van a usar todos los días del año. ¿Qué matrícula tiene actualmente el jardín? 200 alumnos en ambos turnos. Sí, es una matrícula grande.